Está bien filoteada, esta vaca, si no está filoteada, no está así, eh A ver, vaquillona, ¿de quién son, Dani? De Carlita, a ver, esto, vaquillona, no vi A ver, vaquilloncita, lote 51, a ver, ¿qué le ponen? ¿Cuánto para acá la filoteada? A ver, vaquillona, vale dos mil mangos todos los días, la averita Mil seis, tengo mil seis, seis, mil seis, seis, mil seis ¿Cómo andas, amigo? Seis, seis, veinte, cincuenta, siete, siete, diez, siete, veinte, treinta, siete, cuarenta, siete, cincuenta, sesenta, setenta ¿Seguro que no? Siete, sesenta, dos, siete, veinte, fue ¿Visán, siete, sesenta, vamos al lado? Cinco, Buenavaca, también exclusivamente Faena A ver, ¿qué vale? Mil quinientos, tengo, veinte, cincuenta, setenta, seis, diez, seis, veinte, seis, treinta, cuarenta Seis, treinta, uno, seis, treinta, uno, seis, treinta, dos, seis, treinta, es Faena exclusiva Seis, treinta, dos, seis, treinta, veinte, fue Jorge, llevo, seis, treinta, Bernal, vamos adelante Despiró mil cinco, veinte, cincuenta, setenta, seis, veinte, cincuenta, setenta, siete, veinte, cincuenta, sesenta, ocho, ocho, diez 1.800, 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 1.800 El Gordo estuvo, también ha crecido a 350 pesos y 200 pesos los lotes más chicos. Es decir, el mercado, bueno, hay una incidencia de todos lados. Hay que ver qué pasa con el tema del consumo, porque se ha aumentado, pero el consumo está un poco receptivo. Y la envernada realmente unos valores que para el criador que lleva al campo son valores que se pueden llegar a pagar, pero en el caso nuestro que es para llevar al Firlot, se complica con el tema del precio de los costos. ¿Qué se aproximan las fiestas? ¿Qué expectativas hay ustedes? Bueno, obviamente que tienen toda la cadena, cómo se preparan, y obviamente recién decía bajó el consumo. ¿Puede llegar a mejorar en las fiestas? ¿Estará por debajo del año pasado? Nosotros realmente vemos un pequeño repunte, viene muy despacito. Hay muchos productos, si hablamos a nivel de supermercados, que han bajado mucho. Eso la gente lo está viendo. La gente también está cambiando la forma de comprar, porque antes la gente compraba para no perder plata, hoy la gente compra buscando precios, ya sea nosotros o en la competencia, y llevando los productos puntuales. Eso hace que también muchos productos que estaban muy caros, se ha notado la baja. Se ha notado la baja y cada vez se está estabilizando, gracias a Dios. Y va a faltar terreno, todos sabemos que el año que viene, el 2025, va a ser el año del terreno, así que aprovechen a comprar el que pueda. Buenos pronósticos, perspectivas para la ganadería, por todo lo que saben los operadores. Así que, bueno, nos espera después de dos años, repito, desde dos ciclos ganaderos de sequía, nos espera un buen año el año que viene, ojalá las lluvias se sostengan y podamos tener un desarrollo ganadero como el que todos soñamos. Señores, vamos a comenzar, lotes 122, 8 son, 8 son los novicitos, 345 kilos, buen novicitos, mezcladito de color, pero buen novicitos, ponganle plata a lo que ustedes le consideran, razonablemente, ¿qué va? ¿Cuánto vale los barrancados que ustedes digan cuántos? ¿Van 800, 180, 770? Y 6, tengo 600, 600 mil, 600 mil, 600 mil, 620, 650, 70, 680, 670, 1, 60, 2, 6, 79, 6, 70, 2, 80, 90, 7, 7, 10, 720, 730, 740, 750, 760, 7, 59, Villán, 7,5, y va al lado al 23, 17, querido, che, mirá la percha que tiene este novillo, la caja que tiene, bien, bien, sigue, sigue con ropa de julio, que casi están peludos todavía, pero buen novillo, renchudo, qué calidad, Miguel, cantame cuando sea plazo distinto a los 30 días, a ver, con 30 días, buen novillito, un clasudo, 17, son espectaculares, que le ponen cuántos, 520, 50, 70, 610, 120, 630, 630, 640, 650, 60, 70, 180, 80, 690, 697, 699, 690, 690, 690, vamos adelante.